¡Hola! ¡Bienvenidas a mi canal! Yo soy Mesita y hoy día les traigo un nuevo vídeo. Llegó el momento de sacar el polarizado al palomito. Se lo tengo que sacar sí o sí porque tiene que ir a revisión técnica y como les dije en el vídeo anterior, está muy alto el color del polarizado, muy oscuro, entonces se lo tengo que sacar. Aparte de eso, ese polarizado se está englobando, no estaba englobado, así que vamos a sacárselo. Ustedes y yo, obviamente. Los materiales que voy a ocupar para sacar el polarizado van a ser este panito que es ideal para limpiar los vehículos. Voy a usar esta toallita que está limpia, que es la que nosotros también limpiamos el auto. La vamos a necesitar. Dos bolsitas de basura. Si ustedes lo van a hacer en casa, háganlo con las cosas que tienen. Yo por eso lo estoy haciendo con las cosas que yo tengo aquí en la casa. Todos tenemos bolsa de basura, pañitos para limpiar, agüita jabonosa. Yo aquí eché un poquito de shampoo de bebé y le eché agua para limpiar el vidrio del vehículo. El limpia vidrios. Yo tengo este. Si ustedes tienen otro limpia vidrio, da lo mismo. La cosa es que sea limpia vidrio. Voy a ocupar este bisturí. No tiene tanto filo. Si ustedes no tienen de esto, no se preocupen porque lo pueden hacer con un cuchillito chico. Así es para sacar la puntita solamente para poder tirarlo. Pistola de calor. Lo que sí, esta no venía con el adaptador. Esto en los enchufes de acá no cabe. Tiene que tener un adaptador aquí para que prenda. Pero como yo tenía este ladrón, esto nosotros le llamamos ladrón. Algunos lo conocen como triple. Fíjense que yo dije, ah, voy a tener que ir a comprar un adaptador. Y después encontré este ladrón. Lo puse ahí. No me funcionó. Así que no tuve necesidad de comprar el adaptador de la corriente. Bueno, con estos materiales vamos a ir inmediatamente a hacer los primeros pasos para sacar el polarizado al palomito. Me gusta tanto estar con el polarizado en el auto, pero no importa porque después igual se lo vamos a poner. Qué tanta cuestión. Así que, vamos. Paso número uno. Limpiar el vidrio con el agua jabonosa. Música aquí les muestro los globitos que tiene y esto es por varios factores una porque pierde las propiedades con los años porque quedó mal pegado o el polarizado es de mala calidad tiene mucha englobación y se ve feo muy feo esto pasó porque hay un problema con el adhesivo le voy a pasar un pañito con agua para el siguiente paso no le pasaron bien la espátula cuando lo estaban poniendo la calidad del polarizado es mala el polarizado por lo general dura entre 3 a 5 años como máximo y después pierde todas las propiedades vamos a mojarlo y vamos a poner el nylon el nylon lo colocamos para medirlo cortarlo y después ponerlo adentro para que no nos quede tan así arrugado por los lados y todo quede algo más exacto y si es como tiene que quedar aquí estamos hablando con el tilín para saber quién corta el nylon le pregunto ¿lo cortas tú o lo corto yo? y él me dice no, córtelo usted nomás y empezamos miércoles a cortar toda la orilla del nylon en el parabrisas trasero así nos tiene que quedar porque esta es la misma medida que va a ir por dentro paso número 2 me encuentro dentro del auto en la parte de los asientos de atrás vamos a poner el nylon para proteger toda esta parte si en su auto están los parlantes obviamente que tienen que protegerlo por las gotas que puedan caer del limpia vidrio ahora con nuestro limpia vidrio vamos a ir mojando todo, 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 todo que quede muy bien mojado se va pegando solamente con el limpia vidrio que hemos colocado y aquí nos vamos a dejar unos 30, 45 minutos depende del sol que ustedes tengan ya en estos momentos aquí está bochornado así que yo creo que lo voy a dejar como 40 minutos o 45 ese mismo calor nos va a ayudar a sacar el polarizado han pasado ya 40 minutos desde que puse esto así que ahora vamos a empezar con el sacado del polarizado acá tenemos que buscar alguna puntita que nos dé la pista para poder tirarlo yo lo veo por abajo por arriba y encontré una la pista y Gracias por ver el video. ¡Listo! Acabamos el polarizado del auto. Ahí está. Ya está fuera el polarizado. Lo mejor de todo es que no me quedó con pegamento. Bien por eso le voy a pasar ahora un pañito. Voy a entrar el auto para poder limpiar bien el vidrio porque ahora está corriendo mucho viento helado. Y estoy transpirando. Vamos a limpiar el vidrio. ¡Qué pena! Ahora le voy a echar esta agüita con champú que tengo para lavarlo un poquito más. Vamos a ocupar el mismo nylon que ocupamos la parte de atrás para sacar la medía. Y esto lo vamos a poner por dentro. Y ahí lo vamos a dejar unos 30 minutos. Tuve que esperar hasta este otro día porque ayer estuvo nublado y el día que sacamos la parte de atrás había solcito. Ayer amaneció nublado y hoy día de nuevo hay solcito. Entonces esto lo tenemos que hacer con el calor del sol. Voy a tratar de no ocupar la pistola de calor. Prefiero hacerlo más artesanal. Aparte de eso no tenía ninguna extensión para que me llegara hasta afuera. Vamos al otro lado del vidrio. Vamos a echar el limpiavidrio. Y vamos a poner lo que cortamos del nylon. Bien puestecito. Lo vamos a dejar unos 30 minutos. Como está fuerte el sol, entonces vamos a aprovechar el solcito. Está muy caliente el auto. Tiene que refrescarse un poco. Por el vapor que sale del limpiavidrio y el plástico. Aquí ya busqué la puntita y esto es lo que vamos a empezar a tirar. Tiramos suavemente hasta sacar todo el polarizado. Aquí está el polarizado. Terito salió también. Qué pena. Me da mucha pena esto porque me sentía segura en el auto con el polarizado. Pero hay que sacárselo. Porque los fiscalizadores te quitan el auto. Hay que ir a buscarlo al corral. Hay que pagar la multa. Y ya no quiero pagar multa. Y quedó súper. Aquí ya vamos con la otra ventanita de atrás sacando también el polarizado. Vamos despacito, despacito, despacito. Aquí está el polarizado que sacamos. Este me salió enterito. La verdad que estas cosas son pura práctica nomás. Pura práctica. No tiene ninguna mayor ciencia. ¡Bien! Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en delante. Medimos, sortamos y esa misma medida la llevamos para adentro. Vamos a esperar unos 45 minutos más menos. 2000 años más tarde. Acá entierro la puntita solamente entre el vidrio y el plástico y voy deslizando suavemente hasta llegar al final. El calor que se produce dentro del vehículo, más el limpia vidrio y el nylon, hacen esto posible, que yo pueda sacar este polarizado sin necesidad de usar la pistola de calor. Aquí ya pasé el bisturí en esta parte para irlo despegando. Como pudieron ver, vamos a empezar a tirar. ¿Vieron qué fácil? ¡Gracias! 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 Y lo saqué entero. Es muy fácil. Listas las cuatro puertas. Se me anduvo cortando un poco, pero eso es un detalle. Un detalle solamente en la cual no se preocupen. La idea es que después se una todo y vaya saliendo muy suave. Se me hizo muy fácil sacar el polarizado. No pensé que me iba a quedar tan bien. Del pegamento solamente me quedó en una esquinita del vidrio, pero lo saqué ahí con un poco de limpia vidrio. Como todavía hacía calor, entonces no tuve necesidad de usar la pistola de calor para sacar el pegamento. Solo lo humedecí con limpia vidrio y le pasé un poquitito el bisturí. Era tan chiquitito el pegamento que me quedó, que solamente usé el limpia vidrio, más el calor que hacía. Y lo despegué con el bisturí ese pedacito. Ahora me voy a poner a limpiar el auto completito, completito. Hasta aquí llega mi video. Espero que te haya gustado lo que te mostré. Si tienes tu vidrio polarizado, lo saques tú mismo con solamente el sol, un limpia vidrio y una bolsita de basura. Si no hay sol y está nublado, puedes usar el secador de pelo o la pistola de calor. Pero con la pistola de calor debes tener mucho, 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 mucho cuidado para no derretir los costados de los vidrios. Así que te recomiendo mejor que lo hagas con el sol. Es más fácil. Espero que te sirva, que te guste. Si es así, te pido que me regales tu like, te suscribas a mi canal. En esa puntita me quedó el pegamento, pero ya salió. Yo por lo demás seguiré limpiando los vidrios del auto. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.